Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, el fundador del Mini NBA de Miguel's Cars, muy conocido en toda Latinoamérica y España. Siempre muy agradecido por el éxito, muchísimo éxito en tantos países como México, la Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, países que se han ido sumando últimamente, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, muy agradecido. Bueno, Venezuela, que últimamente se ha ido sumando independientemente de los problemas políticos que tengas, se ha ido sumando también, con mucha fuerza, muy agradecido, siempre muy agradecido. Te quiero ofrecer lo siguiente. En business, cuando hablamos de un entrepreneur, de un emprendedor, de una persona que está lanzando un startup, de una persona que tiene su negocio o de un sujeto que eventualmente sea vendedor o sea el gerente de ventas, gerenta comercial de una compañía, en algún momento necesitas una persona que te asesore, una suerte de mentor, una persona que conozca del tema. Y son muchos los que pueden eventualmente presentarse y decirte, Bueno, sabes, yo te puedo dar una mano, cosas por el estilo, pero lamentablemente en el término de los negocios, la gente que te puede dar una mano es precisamente la gente que ha tenido éxito. Es triste decirlo, yo antes estaba en desacuerdo, pero ¿qué sucede? Cuando uno tiene éxito, sucede algo muy importante, el éxito te permite ver cuáles fueron los errores que cometiste para llegar a donde has llegado. Una persona que tenga el entusiasmo, ¿ok?, de todo lo que es las startups, llegar a ser un entrepreneur, un emprendedor, pero que no ha tenido éxito, no va a tener esa visión, esa perspectiva, no va a tener ese click, ese enganche, con el circuito que se tiene que recorrer para llegar al éxito, porque está trabado, está bloqueado. Es una persona que todavía necesita alguien que le abra un poco las ventanas para poder ver con mayor claridad qué cosa es lo que está pasando, qué lo está deteniendo, por qué esta persona está paralizada, o por qué está avanzando de manera lentita, o por qué está retrocediendo. Para eso necesitas una persona que conozca, que conozca de negocios, que conozca de todo lo que es hacer carrera en una compañía. Yo siempre lo digo, cualquier persona que se dedique a todo lo que es Internet Marketing, para mí tiene que ser una persona que tenga un trabajo de 9 a 5. El tema de ser un entrepreneur, para mí tiene que ser al comienzo un hobby, a más que se convierta en algo muy grande, que es el caso que me está pasando a mí, que realmente estoy llegando muy lejos con los productos que he lanzado. Pero yo considero que siempre esta persona debe conservar su trabajo. Yo soy el gerente comercial de una gran compañía internacional y me va muy bien. Pero siempre hago hincapié en lo que me gusta a mí, que es el Internet Marketing, que es el Marketing tradicional, fundamentalmente las técnicas de venta. ¿Qué cosa es lo que yo te ofrezco? Yo te ofrezco una sesión por semana en Business Coaching, si te comunicas conmigo al email que vas a ver debajo, en la descripción de este video. Y lo que yo te voy a regalar como bonus, no me lo vas a creer, yo te lo voy a regalar, un curso que vale 2.000 dólares, 2.000 dólares, un curso en técnicas de ventas que es The Mini MBA in Sales Dynamics, ¿ok? El Mini MBA en Ventas Dinámicas. Yo te lo voy a regalar, yo te voy a abrir la suscripción anual, para que tú veas los 110 videos en inglés y en castellano, en inglés comercial, para que practiques tu inglés técnico. Si estás cursando un MBA en este momento, en Iberoamérica, qué mejor que practicar conmigo que te voy a ir dando toda la aposta, todas las claves de todos los términos que tienen que ver con las negociaciones, ¿ok? En inglés y además el video en castellano, por supuesto, para que lo entiendas con mayor claridad. Te estoy ofreciendo este servicio en Business Coaching, ¿ok? Una vez por semana, ¿ok? Desde mi oficina de South Beach, ¿ok? Donde yo voy a trabajar contigo una vez por semana y a partir de lo que tú me devuelvas, cuando yo te formule las preguntas de rigor, yo voy a diagramar un mapa, un mapa que te permita a ti circular de tal manera que vayas resolviendo fases, fases que te permitan llegar finalmente a lo que tú estás buscando, que es tener éxito en los negocios. En un startup, como empresario, como gerente de ventas, como vendedor, como el CEO de una gran compañía, no importa, no importa cuál sea el objetivo que tú estés buscando, siempre tiene que estar referido a las ventas, por supuesto, ¿ok? Yo te ofrezco esa oportunidad, vamos a hablar de mis fees, de cuáles son mis honorarios, por sesión, ya cuando entremos en diálogo, no lo quiero dar a conocer, por supuesto, ya lo hablamos de manera personal, ¿ok? Pero yo soy la persona que tú estás buscando, ¿ok? Para colocarte en the next level, ¿ok? Ahí, a donde tú quieres llegar. Yo soy la persona que te va a llevar a ese lugar. Yo soy Miguel, de Miguel's Cars, el fundador del Mini MBA, Freud.tv. Ese es mi website donde yo hago todo lo que tiene que ver con business coaching, ¿ok? Comunícate conmigo. Ahí abajo tienes el link, haz clic y vas a llegar directamente a mi website. Comunícate conmigo, yo te voy a sacar, ¿ok? De ese lugar donde estás estacionado o donde estás mal estacionado, ahí donde te sientes medianamente mediocre, que no vas ni para adelante ni para atrás, ¿ok? Yo te saco de ese espacio y te voy a llevar a un lugar en el que tú vas a decir miércoles. Yo pensé que esto era imposible, ¿ok? Yo soy Miguel, de Miguel's Cars, el fundador del Mini MBA desde South Beach, Florida. En este caso, desde Brickell, Miami. Chao, chao. Muchísimas gracias por estar conmigo. Cliquea abajo y nos encontramos en la suscripción y además en el Business Coaching Session. Adiós.